Noticia Internacional En materia internacional tenemos que Trump confirma la muerte del hijo de Osama Bin Laden. El presidente estadounidense Donald Trump confirmó este sábado la muerte de Hansa Bin Laden, el hijo de Osama Bin Laden considerado como su heredero al frente de la organización yihadista Al Qaeda, de cuyo fallecimiento había informado medios estadounidenses a finales de julio. Hansa Bin Laden, el alto responsable de Al Qaeda e hijo de Osama Bin Laden, fue abatido en una operación de contraterrorismo llevado a cabo por Estados Unidos en la región de Afganistán, declaró Trump en un comunicado. La pérdida de Hassan Bin Laden no solo priva a Al Qaeda de su autoridad y su conexión simbólica con su padre, sino que debilita también importantes actividades operativas del grupo, así lo añadió el mandatario estadounidense. A finales de agosto, el secretario de Defensa fue el primer responsable estadounidense en expresarle públicamente cuando le preguntaron en una entrevista si había fallecido el líder yadista y respondió, eso tengo entendido, pero se negó a explayarse sobre el tema, no tengo detalles y si los tuviera, no estoy seguro que pudiera compartirlos con ustedes, declaró entonces el jefe del Pentágono. Según informaciones publicadas a finales de julio en el New York Times, la muerte de Hassan Bin Laden se produjo durante los dos últimos años. Hassan habría sido enviado a la República Islámica por razones de seguridad después de los atentados de 2001 y habría vivido en ese país durante una década, señaló Ali Suam, un ex agente del FBI que se convirtió en experto de antiterrorismo y que escribió una biografía del hijo preferido de Osama Bin Laden. Para Noticia, Impacto.